Hola buenos días familia. Buenos días familia. ¿Qué tal estáis? Esperemos que estéis bien. Estamos bien. Y vosotros que estéis también. Así todos bien. Por lo contrario. Vamos a enseñaros una compra. Una compra. ¿De dónde? Del Mercadona. Macarrones. Un kilo de macarrones a 1,10. Vamos a dejarlo ahí para ir haciendo huecos. Iba a decir que esto no lo hemos comprado. Sí, sí, sí. Bueno. Caldico de pollo. De este. Así. Los dos. Bricks. Bricks. Porque ahora apetece sopicas y para muchas cosas. A 1,50. ¿Vale? Luego. Toallicas. De estas para los perricos. Y para que la haga falta. Que trae 60 unidades. Cada uno para lo que lo quieran. Nosotros para los perros. Y siempre, ¿eh? Después de utilizarla al cubo de los desperdicios de la cumbre. Esas. Esas. 3,95. La papelera del baño. Exacto. O si no, en el. Eso. De la. Espera andando al baño, ¿eh? Que si no, después vienen los tajones. Y los atascos. Y los atascos. A ver. Protege. Es protector. Protege. Protege algo. Sí, sí. El suelo. Protector. ¿Vale? Para los perricos también. Sí. De momento. 60 por 60 es el tamaño. ¿Vale? Y trae 20 unidades. Es decir que son muy buenos. Para eso viene de maravilla. Y sale más económico que comprar 8,50. De ricos. La funcionalidad es la misma. Porque hay muchos días que si hace mucho frío yo sé. Ya sabes que los dios hay. Son muy frioleros. Aunque tienen chubas. Quiero. Doble es. ¿Qué es eso? Doble es. Doble es. Pasa. Palabra. Pasa palabra. Ahora es la siguiente. Cuando lo quiso. Ah, ya sé lo que es. Ah, ves, ves. Uy. Doble es. Doble es. Doble es. Doble es. Espresso. Sí. Que lo hemos cogido para probarlo. Este. Que está de novedad. Y lo hemos cogido para que lo pruebe Julián. Porque a mí no me gusta. A mí me va a gustar. A ver si viene. Me imagino que pondrá como el otro. Las rayas. O las rayas te las pones tú las que te da la gana. Claro. Pones tú las rayas que quieras. No, hombre. Que tienes que meter por aquí en el cartón, cariño. Ah, sí. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro rayas. Café largo, eh. Café. O sea, que echar dos líneas o tres aún sale más fuerte. Porque ya sabéis que la última chorradilla es de la de los resquicios, eh. Bueno, esta deciros eso que pone. A ver, modo de empleo. Metes la cápsula. Le das al calor. Importante. Y ya está. Vale. Igual que la otra, vale. Sí. Eh. Y eso. Que es compatible para. Dolce Busto. Pone. Compatible con la máquina Nescafé Dolce Busto. Esperemos que sea legal. Traen 16. Y vale 3,30. Porque nos da miedo porque dicen que según la membrana que llevan arriba de perforación o eso. Pues puede fastidiarse la aguja. Pues 3,30. Pero tiene buena pista. Bueno. Por probar a ver. Esperemos que no. Pista. 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 Pista la pista. Esto no sé lo que es. Basta palabra. F rojo. Pone pista F punto rojo. Será el S. ¿Quién toma? No hombre. No. Cariño. 1,99. ¿Se va esto? Es que. Hija mía. Bueno. Por lo fácil que es poner. Lo vamos a dejar ahí. Es que. Vale. Esto ya. Es. Como los médicos. Cuando te hablan de cosas raras que no las entiendes. Pues eso. Que solo lo entienden ellos. Claro. Pues entonces. Tiene que hacer que lo entienda el consumidor. Leche. Desnatada. Esta. Vale. La de siempre. Una caja de seis. Tres sesenta. Y estaban a sesenta cada una. Vale. O sea que. Eso. Eso. Seis por seis. Treinta y seis. Tres sesenta. Eso mismo. No. Luego. He cogido. Eso. Esto porque no sabía si tenía. Vale. Gaseosas. Vale. ¿Para qué? Para qué? Para qué. Repostería. Varia. Repostería varía. Bien. 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 Os acordáis. A cuarenta y nueve céntimos. El tigre. Si tenéis acidez o molestia de estómago. Os tomáis un cacharrito de estos con agua. Es que me paso por delante. Y después echáis un par de reordos. O eructos. Pues ya mano. Como queráis. Eructos. Y regoldos. Que que. Al estilo de aquí. Son regoldos. Que narices. Eh. Regoldo. Os echáis. Y se desvaporiza esto. Se quita la combustión esta que está ahí. La combustión. Y acidez esa. Y en exceso. Y oye. Pues. También vale. A parte de la repostería. Bueno. Agua. Dos botellas. De estas de litro y medio. Creo que es. Sí. Litro y medio. A dieciocho céntimos. Curioso. Que el otro día. Conchi se equivocó. Y cogió esta otra. Os la voy a enseñar. Y es más cara. Fijaros. La madre. Están las dos. La madre y la hija. Eh. Y esta botella. Está más cara que esta. O sea. Incomprensible. O sea. No tiene razonamiento. Como una cosa que tiene más líquido. Y eso. Vale menos que otra. Que se aprovechan de. Y lo puedo decir de las pequeñas. Las cosas pequeñas. Que se aprovechan de esto. Hay que coger grande. Como la ropa de los niños. Unas zapatillas así. 50 euros. Y dices. Pero bueno. Esto se ha ido la pinza. Pero claro. Se aprovechan de todo. ¿No? Como los perritos. Que los quieres mucho. Que si el veterinario. Que si el chubasquero. Pero eso es. Como todo. Y se aprovechan de eso. Del cariño que le tienes a las cosas. O a las personas. O a los niños. O a los animales. Y los avispados. Y los avispados. Siempre. Pues cogen. Y dicen. Vamos a ver. Que estos giliboyas. Van a comprarlo. Así. Claro. No. Estos. Que. Quieren mucho. A las cosas. 51 céntimos. Coca-Cola. Coca-Cola. Cero. Marca centado. Coca-Cola. Para los de casa. Ya lo sabéis. Es que. Ya les daría yo a esos. Ya les daría yo. A ver. Si van a comer las zapatillas. Esas pequeñas. De los niños. Que tienen que tener de nuevo. Es decir. Vamos a ver. Esta clásica 65. ¿Cuál es? ¿La lata? ¿O la botella? A ver. Ahora te digo. Esta. Esta la clásica. Sí. Cariño. Una vale 65. Y la otra no lo sé. La otra que me la he vivido ya. Es una latita. Bueno. Esta. Esta la hemos cogido porque. Bueno. Pero. ¿Que la otra que vale? Ah. 23 la otra. La otra 23. Esta es la siguiente. Vale. Para usarla. Para usarla. Para el condimento. Cuando. Es para usar sádicos. Y cosas de esas. Y luego. Si se descuida un poco. Pues. También. Que hay algún vasito de esta. De fregete. Que tenga el ejemplo. Bueno. Eh. De esto. El limpiador. De tuberías. Y caños. Elimina. Los malos olores. Vale. Sí. Que la he cogido. Porque. Lo he cogido. Para. Que de vez en cuando. Me gusta echarle. Lo comentamos. Eh. Cuando. Aquí. 375. Vale. Por el valle del negro. ¿Puedo? Que si puedes. Cariño. Puedes. Como no va a poder. Gracias. 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 Yo solo estoy dando el tique. Pido la palabra. Pido la palabra. Cuando anda al cierta o para aquí. Yo tengo un amigo que es fontanero. Y me dijo que cuando hay. Las. Cambios de presión atmosférica. Que anda al cierta o eso. Los sifones. Los lavabos. Vaneras y cosas de estas. ¿Qué hace? Pues se vacía. Entonces. No. ¿A qué hacen los olores? Al no tener tape de agua. En el sifón. Pues. Eh. Va. Que se van corriendo. Entonces. Hay que sale. De vez en cuando. Cuando sople. Viento. Y noteis un poquito de olor. Echar agua. Para que se vuelva a llenar el sifón. Para evitar que pasen los olores al exterior. Al interior de la casa. De la vivienda. Eso quería deciros. Papel acolchado. Seis rollos. Con este. ¿Por qué? Porque no hemos ido al otro lado. Bueno. Es muy suavecico también. Los pliegues importantes. Que ya lo sabéis. 2.95. Los pliegues importantes. Para pañuelos. Para los mocos. Vale. Maravilla. Oye. No te rita nada en la nariz. En serio. Que no vale de broma. Eso sí. Que un pliegue más o dos. No importa. Siempre que no haya traspaso. Que después. El sancocho más o dos. Bueno. Ya lo sabéis. Leche. Sin lactosa. De esta. Semidesnatada. Y diréis. ¿Por qué cogeis? A 77. ¿Por qué cogeis leche sin lactosa? Porque alguien la gasta. ¿Por qué? ¿Alguien la gasta? ¿Quién la gasta? ¿Quién la gasta? El que se la toma. El que se la toma? Ahí estamos. ¿Qué? 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 Nada. No. Yo no digo nada. Estoy mirando que aquí viene. Tómate concentrado. El de la gargita pequeña. El de la gargita pequeña. El de la gargita pequeña. El concentrado. El concentrado. El concentrado 78 centímetros. Esto como veneno. Viene concentrado en un botes pequeños. Que lo sepáis. Y para que gastar un bote grande. tomate triturado a 45 y tomate troceado a 60 tengo a los tres a mis pies tenemos que terminar esto que si no va a estar todo el rato mientras termine que me pica el ojo a ver leche de coco he cogido una lata porque creo que había otra por ahí creo que tampoco lo sé no estaba segura entonces hay veces que cuando me pongo con la termomix hay veces que dice la working rangers dice échale esto y no lo tienes entonces he comprado por si acaso otra cosa parecida y no lo echa que total le das al siguiente y no entera a 140 la leche de coco luego griego griego de limón he cogido dos paquetes de seis unidades dos y están buenísimos a 130 cada uno pero está bueno pero que te entra que te entra sí 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 qué qué te ha perdido ahora cariño el mango es lo que le hemos cogido al alberto se llama mango loco aaaah espera igual está aquí en la nevera voy a investigar a ver investiga investiga que ahí está plim 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 ha encontrado aquí ha encontrado del monster que la han traído como novedad sí vale en otros no lo sé si ya lo teníais o no pero aquí está en novedad hemos cogido porque hemos cogido esto a lo mejor el fin de semana pues le gusta esto en exceso es muy malo también ojo todo en exceso es malo pero esto también es malo bueno y por último he cogido esto que es griego natural para que estaba para hacer repostería batidos de todo a 1 90 tú sabrás que lo ha sacado tú sí pero que le he sacado de aquí ya ahora y no ya ya he encontrado a la contra 1 90 el griego vale a eso 1 90 y esperado pone pista este rojo es esto me parece que va a terminar un avión de la pista vale el pan este que lleva frutos rojos y está buenísimo cogetelo para ti porque le encanta a mí me encanta y yo ya como del otro pan porque yo me da igual un pan que otro hombre no salta poco eh vale vale esto ha sido 42 con 89 y os lo enseñamos ahí que no me tapa No, no, me tapo yo porque sé que la familia quiere ver a Julián. La belleza brilla por su ausencia. Digo, vamos a dejarle que... Brilla por su ausencia. Dice, vas a comprarle una linterna, hijo, o una lucecita de esas LED para que te vea. A ver. Venga. Si quieren jugar, cariño. Bueno, la primera. Con el calcetín. Ahora se la quiero. Ahora se quiere tirar abajo. La cena. La cena, la primera. Ven aquí, Nala. La Nala quiere jugar también. Bueno. Aquí el rey de la casa. Ya veis que está con los tres aquí. Está a los pies. Mira, le sacas a pasear. Y va con la cuerda extensible. Sí, con la de... Y cuando eso le dices, espera. Y se queda quieto. y cuando ve que arranca hace chichich y echa a correr como contento, como diciendo, que he hecho caso, eh que me he esperado la pequeña está escurridiza ahora sí, mira, porque está ¿sabes quién se ha llevado el calcetín, no? la pequeña. Le permiten todo todo le permiten todo, es que es asombrada, o si no, esto te asombras le permiten todo coge el calcetín y vaya y se lo deja se le pone al lado de su padre que se le tira así, para que le ponga la peina de la metazos y el otro, al final la pone como un pollo su madre, que tiene un genio de amores se le tira encima le muerde la oreja pero es su madre le deja, lo consiente y luego está durmiendo el Toby y va, ella y se le echa pero es que se echa así con las paticas para adelante al lado de su cara para que le chupe porque el Toby el Toby la chupa ¿verdad cariño? hay que no quiero y que me quiero bajar el suelo ya, ya y ellos pues eso quieren jugar y ya está pues hay que dejarlos que jueguen pues bueno que si es la primera vez que nos veis y queréis formar parte de esta gran familia suscribiros al canal os quedáis darle like al vídeo que me ayudáis un montón pero eso un montón pero os quedáis si nos veis cuando subamos vídeo ahí estamos activáis la campanita con badajo, sin badajo como queráis como queráis y si nos queréis ver os queréis y nos veis porque si os queréis y nos veis como si no estuvierais claro sí, sí sí, pero que nos veis y le veis él es casi así que parece que autostoso y hoy pues vamos a saludar porque ahora que estoy viendo el Pilar que está allí sí ahí pero no ahí ya veréis cariño déjame terminar y luego tú dices la anécdota que hay comentarios y hay una que ha entrado nueva que ha dicho que nos conoció y que vio vio el Pilar y dijo estos son de Zaragoza como yo así que vamos a saludar a todas y todos los que nos veis aquí de Zaragoza bueno de Aragón vale así que un beso y un abrazo para todas y todas las mañicas y mañicos y los que están fuera también por toda España y por toda Europa y por todo el globo terráneo también también y una moza que una que me ha comentado que es de aquí pero que vive fuera pero también también aquí aunque esté a uno a 5.000 kilómetros o así que sí si la tierra tira dice que tira además cuando te tropiezas y te caes de borros ya te tiras no te le tiras tú a la tierra ahí estamos pues bueno familia que os queremos mucho y que como siempre que no me he estado dando ah sí claro que no sabía yo lo de la anécdota ¿qué pasa con el pilar? esto que dice el pilar pues mirad veis esta cinta que si ya la has contado dice anécdota ya le conté bueno para los nuevos y nuevas resulta que se lo dieron a la chica a la fábrica y resulta que son de tres funerarias claro porque normalmente cacharricos de estos ya veis que tiene el fondo oscuro negro luego le han puesto una lámina así de lápida que vaya gilipolle y claro como ponía cariño mira a ver las palabricas que luego le pueden fastidiar ni nada cariño bueno es igual pero tú no lo digas no lo digo ya le he dicho le puse la cinta aislante porque a mi chico le daban el yuyu ese para que no saldría para que no vean los números y luego eso pues nada que eso que la pilarica vale de noche oscuro con estrellas sin estrellas vale de todas maneras de todas maneras y mira de todas maneras la tengo para que también y le puse la cinta y otra la cinta la ponemos y ya no se ve los números ni nada porque el calendario si pues apuntas los acuerdos la pilarica y el pilar con el manticor rojo y esto va a la nevera con un imán ahí la vemos todo el rato que entramos aquí a la nevera vemos a la viejertica del pila y ahora voy a enseñar y así a todo el que esté mal y eso que os proteja y os cubre que os ayude aunque sea un poquito pero que os ayude os protegerá seguro oye un poco es un ojo que por ejemplo vas a empujar que no puedes que no puedes y va alguien que ese está un poco un clenque pero te falta un 5% de fuerza y ese un poquito tira y lo mueves mira pues eso si os ayuda un poco siempre vais a estar mejor vale bueno que os queremos mucho y que como siempre os decimos que mañana más y mejor besote y abrazo y cuidaros así mejor adiós familia hasta mañana hasta mañana